Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Zorman el Gamer, un juego se me resiste es que se van a ver mejor los vídeos a partir de ahora y el contra es que voy a dar menos, por lo menos los primeros días estamos con mi amigo Pato, saluda amigo Pato Hola y bueno yo voy a cubrir larga, este es Luz2, es un buen mapa para empezar a intentar dar con esta resolución Uh, uh, primer tiro, primer tiro, joder, primer tiro con esta resolución, al final no iba a ser la resolución el problema mira te hago así, uh y ya se lo van a empezar, hola, hola, hola no se callan tío, eh, please speak slowly speak ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Y yo ya nos están tocando los gyr Berlin pesado tío? Ya no tienen que tocar gris pesado Es que no se puede ya El counter ha llegado al extremo Que no se puede jugar con gente de otro lado Solamente se puede jugar con pre-made Por favor, no hablas o mute No hablas demasiado o mute Esto es malo Vale, voy a ir No habéis dado lo que... No habéis dado Bloquear comunicación Bloquear comunicación Yo ya he bloqueado, no lo soporto Y mira que la ronda estaba ganada Y es que encima estaban pasando por corta Mucho hablar, mucho hablar Pero para decir la información no La ganamos tú y yo, ya está No te rayes Y eso es hecho Y eso es como la interfaz No me gusta No me gusta No me gusta Ok, no me gusta Voy al fin ¡Vas manking! ¡Vas manking! you guys ¿Está bien? Vale Corta los dos Sí, corta, van para medio Van para medio, ¿no? ¡No! ¡Vamooos! ¡Qué buena, Norma! ¡Ay! Y yo, que tengo que mutear a todos, tío Es que ni siquiera te escucho, Pato Dime, perdona ¡Me has robado el arma del que he matado, tío! ¡Eso es lo peor que te pueden hacer! ¡Matando a uno, tú solito, ahí es jugando tú solo Y encima te roban el arma! ¡Eso es más lamentable, tío! ¡Eso es lo peor, tío! ¡Digo me, digo me! Otro que voy a bloquear la comunicación, tío Es que ya no voy a poder entrarme de nada de info, tío Y yo que odio ¿Qué me tengo que dar, tío? Y yo que odio las AVP, tío Las armas francotiradoras, las odio Las odio a muerte, tío Si me das fatal Bueno Una corta Vale Último corta, ¿no? Buenas Tío Tío, esta gente Lo ha tocado que iris más tontos del mundo, eh Bloquear comunicación Ya tengo dos bloqueados, tío Pues sí, tío Pero tú y yo ganamos la partida, tío Pato, no te rayes, tío Esto está hecho ya No han tocado incluso troll Porque nos están cegando ¿En serio? Sí O sea que sería básicamente Si ganáramos sería un 8 contra 2 Básicamente Yo diría un 2 contra el mundo 2 contra el mundo, tío El mundo es muy grande 2 contra 7.000 millones Yo creo que más Ay, Dios mío El cambio de resolución Por el momento no me está yendo mal No me está yendo nada mal Estoy muy contento A ver, no puedo ser la persona más feliz del mundo Hola Por medio, ¿no? Me ha dado premio, sí Buena Vale Maravilloso La chapa en pavés fijo, tío Esto es un claro B 3 contra 3 Y ya habrán tomado B Fatal, tío Pues bien la Deagle, hombre Poder de la Deagle Power of the Deagle Lo he visto, tío Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya ha visto en el mapa, tío Me estoy acostumbrado Un avión no es larga, tío Yo no me entero, tío Yo no me entero, tío Yo es que me Qué coraje, tío Yo soy 2 contra 1, tío Ah, vale Pero tienen bomba Voy a ir contigo para ahí Porque me están cegando Y de todo Aquí los compañeros Me voy a refugiar allí No, por lo menos No, por lo menos esto se dan Toma en serio Ha intentado guardar la bomba Tranquilo Aunque ahora están los dos juntitos Casi Bueno, no, no están juntos La vida Eso de no tener amigos para jugar Es una pena Una pena, tío Y me siento un desgraciado Ahí va, ahí Ahí, don't go, me Yo estoy ¿Le tiro un arma o no? No, porque va a... Cuárdetela que luego no será más falta Teniendo en cuenta que somos 8 contra 2 2 contra 8 ¿Ahora qué? ¿Ahora 4A, tío? Yo no pienso en medio Porque me está cegando el tío O sea que... Ahí está ¡Curado! ¡Uf! Tranquilo, tranquilo Pues no sabes lo que han fallado, ¿eh? O sea, y además ya han comprado ¡Oh! ¡Le había dado! Una quita para mí ¡Oh! Preciada acá Vale, pues bien, bien Vamos, bien 4-1 Con dos guiris Incomunicados Oye, pues el ex.gs Al final se ha puesto la fila Bueno, se ha puesto la fila a su manera, ¿eh? Es un ferry de cuidado Robándome armas Yo también me ponía De 200.000 veces primero Y ya te salió la vina Yo ya es total, ¿eh? ¡Era! Se ha puesto la fila a su manera Es casi valenciano Ay, Dios mío Valencia Tierra querida La que me ha metido Brutal, tío Brutal la que me ha metido ¡Hola! ¿Qué parece? Míralo Muy fuerte, tío Se va clarísimo, tío A ver, ¿cuánto es? Dos contra cuatro Me veo chungue Lo he dicho al principio de partida ¿Sabes cuánto hace que no juego dos dos, tío? ¿Cuánto? Con la tontería Pues por lo menos Perfectamente 30 años ¿30 años? 30 años sin jugar dos dos ¿Qué dices? 30 o 31 ¿Pero cómo? ¿En serio? En serio, 31 Last long Oye, si yo ya tengo que bloquear la comunicación ¿Ellos me escuchan? No lo sé ¿No me escuchan? No lo sé Pero mejor que no te escuchan Que escucharle a ellos Pues sí Es una gran filosofía de vida Short ¡No! Le dice el ruso Pístole chumuña En plan Dale con la pistola que lo toca Pues le dice Pístole chumuña Yo no lo he escuchado, tío Lo tengo bloqueado Vale Pues muy bien Pues vamos 5-1 No está mal ¿Has visto la foto de los terroristas? Es el gato este Es verdad, tío Por lo menos 3 son premade Voy en flashback Ya sabía, tío Me lo voy a hacer Smoke Es nada Esperemos aquí Ahí, ahí, ahí En cuanto se vaya a quitar el humo Le voy a disparar La granada Se la va a comer Estoy completamente seguro Que se la va a comer Hola Uno corta Uno corta ya Y yo le doy la mochina Y no le doy el otro, ¿sabes? Fatal, fatal Y esto chico Bueno Pues 5-2 Esta vez sí Es que la perdemos En fin 2-2 Le han quitado la competición De la competición La quítate Ya, la verdad Este probablemente sea El último gameplay que hagas Con este 2-2 Pues mira, es posible O sea, disfrutar de este gameplay Que mañana posiblemente O pasado No exista este 2-2 Exista Un lugar completamente diferente Y va a ser lo típico En plan Las dos primeras semanas Y yo Se la han cargado Como la han cagao Y después todo el mundo Hostia, pues está más guapo Yo no me atrevo ya ni a salir Porque hay un AWP seguro Mira, mira Uy, uy, uy Oh Pobrecito señor Skrrrt Skrrrt Hay un AWP ahí, ¿eh? Ya, estoy completamente seguro Ey, ey Cuidado corta Pero vamos a ver, tío Ese tío Uno larga con AWP, ¿eh? Cuidado Voy 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 a colocar por corta Aquí escondido Vale Eh... Ojo tú No, no, no Te raya, te raya A ver si es que te está dando mala info Short Le he dado, tío No, ya me escondo Ya no me las pongas Cuidado, cuidao larga Cuidado larga No, uno larga con AWP Y otro corta con AWP Estamos llenando AWP Qué larga pasa ¿Me está cubriendo corta? No Yo te he sacado Taba el de larga Yo te veo cargado de ahí No No Ya me voy a quedar por aquí Porque no me cedo de un peli Pues ya está Que se queda ahí Vete pa', vete pa' Vale Sí Pude haber avisado De que uno iba a 10 de vida ¿Sabes? Bueno, pues nada Voy a ver si cojo No me da tiempo, tío Bien La he cogido Aunque yo no la quiero Toma, para ti Ole Pato, güepero Pregunta si alguien la quiere No, me la voy a quedar yo Pues no me parece bien, eh Ahora sigue el AWP Ahora sigue el AWP Ahora sigue el AWP De los pelacitos Pato, agáchate El tótem del terror El tótem del terror Hazme caso Tengo un presentimiento ¿Eh? ¿O no? Tengo un presentimiento Hazme caso Esta estrategia ¿Estás en la billa fanatic? A fanatic, no A niñas en pijama, tío Ahí viene, ahí viene Lo veo con el WhatsApp ¿Lo veo con el WhatsApp? ¡Toma ya! ¡Hay el tótem del terror! Es que no llegamos a hacer eso Y nos gana a todos Somos los putos ambos, tío A ver si viene otro Ya se han acojonado Por aquí ya no pasa lo que, tío Es que no pasa Han dicho el tótem del terror ¿Eso cómo podemos vencer? Imposible Cortame Ya me lo arriesgo Ya haciendo ruido y todo Joder Ahí está Ahí está Pues muy bien Ya lo siento Me voy a tirar la boca Edipi Pues muy bien, maravilloso Excelente Oye, pues el cambio de resolución De momento está yendo bien, ¿eh? Yo pensaba que iba a ir mucho peor Estoy muy contento Los cambios siempre son a mejor Pues 7 Todo, todo cambio es a mejor, tío Cualquiera, ¿eh? Pero cualquier cambio ¿Te cambiaba tu madre? No, eso ya ¿No? Una pasaba a Blue Ya no Dios Me ha dado dos mochas Ay, Dios mío Esos comentarios a mi madre nada, ¿eh? Pato, por favor Te lo digo muy en serio No, no Tú ya me entiendes, ¿eh? Ahora mismo estoy grabando No, no Ahora mismo estoy grabando, tío Y esos comentarios te los puedes ahorrar, Pato Me estás haciendo sentir mal No, aquí voy a cortar Voy a hacer un corte y tal No, me estás haciendo sentir mal Pero... Yo sé que está con la broma, pero... Ahora se va la batería de la cámara Igual esta ronda la jugamos sin... Sin cámara Y ahora te hacen Ace Bueno, pero se vería el Ace Lo que no se veían son mis caras Cuando mato... Cuando mato a cada uno Haciendo así Que no, coño Está a punto de quitarse, pero... Ahora mismo si hay Bueno Me he cargado uno y cambio la batería Muy bien Posito que se ha podido colar un blue B, B Es B, es B Dicen que B, B Que B, B es bueno, ¿no? Vale Bueno, eso de B No, no, está dando otra B ¿Seguro? ¿Seguro? Sí La bomba se ha impotado Vale, pues no me voy a ir oscuro La pecarla por si acaso Vale No se lleva el premio Ahora me para estar Chulo, chulo Vale Vale, muy bien Yo sabía que se había perdido Entrar por ventana es el suicidio del siglo Voy a cambiar la batería Los videos están diciendo Pliet, Pliet, Pliet Si puede ser algo bueno Esas palmadas que acabo de dar Las hago para sincronizar, amigos ¿Han comprado o es eco? ¿Pato? No han comprado, es eco ¿De qué te ríes, tío? Que yo te he ganado ¿Qué he ganado de qué? Si nos han matado Si ha explotado la bomba No sé de qué estás hablando, pato Creo que te estás volviendo Un poco loco Estoy aquí con todo el mundo Déjame con mi concentración A ver si me veo uno No importa, no importa Bien Bien 100 Turks Lirazi Ojito Que puedes ser un M2B Muy bueno ¿10HB o 10HB? Pues no Pues 10HB irregular ¿1 es 10HB? Me la comí Me la comí brutalmente ¿Dónde están? ¿En corta? Sí No puede ser Bueno Vale Bueno, me he quedado ¿Te has quedado qué? Termina la frase ¿Te has quedado qué? Me he quedado 8 Pero no quería decir nada A ver si te pegaba un tiro Y me matabas ¿A qué viene eso, tío? O sea, yo por qué te voy a atacar Y matar Pues no sé Pero no tiene T-Fuse Mira, uno tiene la foto de Pingu, tío ¿Te acuerdas de Pingu? ¿Pingu era un pingüino? Creo que sí De plastilina No, realmente era un muñeco De plastilina Sí Yo lo veía, tío En la televisión autonómica De Andalucía Canal 2 Andalucía ¡No! ¡Hola! ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dos más Dos más Dos más Dos más Y yo Es que Es que ¿Quién me explique eso, tío? Buenísima Buen trabajo, mis amigos Buen trabajo Me encanta Me encanta Me encanta 100 Buena gente Por lo menos, mira Ha tocado dos Que no paraban de hablar Y decir tonterías Pero ha tocado uno Que es el señor 100 100 Turkilirazi Que es buena gente Ha dicho que me quiere Que me ama El amor es importante En la guerra Pato, 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 pato El totem del terror Me va a acabar matando Que no Que es el totem del terror Hazme caso Y yo es que No puedes hacer eso, eh No te puedes tomar La cachondeo todo, pato Ay, ay, ay Adiós Hola No te puedes tomar Toda cachondeo, pato Pero ¿Cómo nos han entrado Por ahí, hombre? No sé, tío Pero, Kiyo Que es lo de siempre Que nos entramos Es que si ven Que vamos dos largas, tío ¿Apoyamos a Dark? Tú lo ves muy sobrado Como que vamos a ganar seguro Yo sí Yo lo veo clarísimo Vamos a tener Esto está más que ganado Vale Pues venga Vamos a apoyar a Dark Vamos a tuble Dark está de la izquierda Vamos athere Dark No No Una en la derecha Y una en la izquierda Dark Sí, sí, sí La dirección La dirección La dirección La dirección La dirección La dirección ¿Por qué ... Beckett ... 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 la próxima lo tenemos en cuenta bueno esto ha sido un poco un poco venganza por todo el por culo que han dado al principio esto no es una cosa habitual de hecho seguramente muchos de vosotros que veis el gameplay ya tengáis una excusa para decirme de todo pero es que me igual cuando los tiros son pesados espérate que me van a hacer la cabra lo que aquí no han pasado pero que no van a estar ahí pero otro yo le he dado tío no ha pasado buena es una otra de vida en corta yo estoy a 8 de vida 2 para 1 venga por favor eso es suicidio short 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 le ha visto la cabecita justo justo cuando mira tu diguel ha visto la cabecita la ha perdido la diguel ay dios mio la diguel cuánto daño hace la diguel en el mundo eh que te voy a contar yo de la diguel ay dios mio la diguel se fabricó en 1940 mentira por henrich masamone por henrich diguel por el señor diguel por el señor uno 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 cuatro yo que acabo de ver tío que acabo de ver ese tío se lo han ido todas las balas bueno no me puedo escuchar no ay dios mio ay dios mio ahora es cuando nos remontan lo saben no hombre esto esta mas que ganado si nos han tocado los mas malos del patio del colegio esto van a ser 5 global 5 global malos no no creo no creo que sean 5 global tío aunque bueno les hemos metido la paliza entre tu y yo y trepots a ver bueno venga vamos a centrarnos que esta es la eco yo tengo la bomba y esto no se puede tomar a cachondeo y están llamando el telefonillo no voy a abrir yo a ver por ahí en rampa hay uno es que estoy completamente seguro oye y por qué no estas escuchando esos tiros con tu ahí buenisima bueno no es larga protégeme la vida eh protégeme la vida confío en ti protégeme la vida que me la has quitado que me la has quitado que me la has quitado oh my god esa canción era de juanes no? idios esa canción era de juanes no? bien tranquilos que esta aqui el pato y este tambien me va a comer esta es la huevada ahi esta la huevada apagona no esta mal eh no esta mal tío no esta mal como que me eche un casi yo creo tu lo tienes muteado? le tienes muteado a ese? ehhh si pues entonces porque estará diciendo de todo yo voy a jugar con digger tío es que la partida esta bastante fácil estamos haciendo el tonto porque y este que nos ha atacado contra el ruso eh? ya ves si yo en cuanto no vamos juguera las vas ya el cartelito? para que se quite? en cuanto les he escuchado ya ya digo hemos perdido uno en el humo, uno en el humo vale locio no es suficiente asoma la cabecita acá fatal fatal sumamente un tiro bueno da igual es un fake como la copa de un pino vale Madre mía Bueno, vamos a terminar esto ya Acaba de venir la comida y tengo mucha hambre No sé, tío Una hamburguesa, he pedido hamburguesa Ya estaba haciendo una dieta De la hostia De gimnasio y tal, tío Y yo creo que me voy a poner gordo No estoy gordo, no digas tonterías No digas tonterías que no estoy nada gordo Vale, pues mira Yo te voy a vengar, amigo Te voy a vengar Así Así te he vengado ¿Has visto cómo le he vengado? Pues lo voy a apretar poco Vale, y sale por detrás Bueno, no pasa nada Vaya ronda más tonta Dios, que estamos haciendo el tonto, tío Vamos a centrarnos Que esto es un juego serio Esto es una falta de respeto para el rival Yo voy a jugar A partir de ahora voy a jugar todas las rondas en serio Ah, mira, me ha comprado Qué buena gente Thank you, my friend You can't hear me, but You are so good person Me la ha tirado a mí Porque sabe que soy el que más mete, pato Hay uno que te está insultando todo el rato ¿Quién? Mentira Mentira Para que tú no entiendes el idioma Pero estaba diciendo Vaya mano más grande Está dicho, está dicho Chuca, pide Chuca, pide Entra medio aquí, amigo ¿Ah, aquí entra medio? Medio, con todo su ser Pues toma medio Eh, por detrás, por detrás Yo que me he ido What the fuck, man Está el tío detrás y me vende todo, tío Madre mía Madre mía Madre mía, el tienturk y el rasi Silencio, que esta la gano A mí me ha asustado ¿Lo ves aquí los cabezas? Le he visto, ¿no? Me ha puesto 40.000 euros a que no matas a los cuatro Ah, no matas a los cuatro Un juego en equipo, tío Fatal, tío Fatal Y me mara con una metralleta Guarda ¿Sabes lo bueno de esto? Que ya puedo achacar Todo lo que está ocurriendo ahora Lo puedo achacar Al cambio de resolución Al cambio de resolución se nota mucho, eh No, es que se nota Pero es que Desde el principio empezaba a dar un montón No sé Oh Pero es que también nos hemos relajado mucho Haciendo al tonto Sí, sí, sí Totalmente ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, primo? Que te matas Aún le ha costado al otro, eh Ay, Dios mío Dios mío Nada más una eco rápida A morir Rápidamente Mira, yo te voy a seguir, ¿vale? Voy a estar pegadito a ti De hecho ni voy a disparar Toma, para ti la pistola Toma, te doy la mía No, yo no la quiero No, yo no la quiero Yo voy a ir a... Yo voy a ir a... A cuchillo ¿Qué ha dicho? Esto sí que lo has entendido Mira, 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 mira ¡Vamos, vamos, vamos! Sin miedo, sin miedo Han tenido suerte, eh La Glob es una caca La Glob mola para rondas de pipas Y poco más, sí Pues yo la primera vez Estoy... Please, please ¿Qué se está haciendo pipi? Pues nada Tiempo muerto ¿De qué hablamos de mientras, Pato? Cuéntame algo Pues no sé ¿De qué vamos a hablar? ¿Hablamos de las dos dos? Mira, mira para allí Mira para allí ¿Allí dónde? Gírate, gírate El edificio es de ahí Sí Ahí arriba vive mi abuela Eso es mentira, que yo Es que se invento unas cosas, Pato Yo estoy casi seguro De que eso es mentira Que te lo juro Que vive mi abuela Pero cuando va a vivir tu abuela Pero si esto es un mapa De hecho, por ordenador Que no ¿No ves el balconcito ese Que está un poquito así Como que está destartalado? El de la alfombra Siempre pone ahí el ¿Pero cuál es la alfombra? No, el del izquierdo El blanquito ¿Cómo va a ser el de la alfombra? Coño, yo qué sé Arriba, en el tercer piso Hay un balconcito Que está un poquito de lado Ah, ese Y ahí es porque siempre Me pone mi abuela la silla Y entonces poquito a poco Va accediendo A ver qué puede ser Pero yo no me lo creo, sinceramente Sí que te lo has creído Bueno, venga Después de este momento De retraso mental Vamos a A ganar ya la partida Que es que estoy viendo O sea Estoy viendo Que partidas más fáciles Se han ido de las manos ¿Eh? ¿Hacemos la típica de medio o qué? En verdad no solemos a gente No solemos hacer el tonto Solamente que como estamos grabando Pues Vamos a intentar guiar ¿Por qué no estamos los cinco blasitos? Si tuviésemos los cinco blasitos Se hablarían bueno Ya Es que así Jugando con Con desconocidos, tío Hola Pues Os lo habéis comido bien No he dicho No sé qué granaden Estoy viendo Sí, me he comido Todas las piñas Vale Hola No, nadie te pide Atravesando la puerta Pues que bien Muy bien No No Déjame Déjame Y yo Tío Es que además Apuntan de la cabeza Tío Hola Y yo Pato Vamos a centrarnos Porque esto se nos va de las manos Pero vamos Que se nos va Que yo ya estoy viendo Que hemos perdido Yo ya estoy viendo Que hemos perdido Yo lo veo todo Súper negativo Es el karma El karma Por hacer el El tonto Me gusta ir con diger Para ver esto Estamos de cagar Uhhh Vale, puedo plantar anda Toma pa ti Toma pa ti Máser Deagle ¿Quién quiere? ¿Quién quiere el vp? ¡Claro, noob! ¿Qué? ¿Qué? Purple es noob, sorry Purple Ok, ok No, no problem, no problem Ya me iba a enfadar, eh Ya me iba a enfadar mucho Lleva dos vp La vp de mano y la vp de lejos Vamos, ruski, vamos No se maneja la vp, pero... Muy bien Vamos a bajar, porque si no... Soy Putin, Putin Vale Buah, esa bomba me ha matado, eh esa bomba me ha matado No se para que coja, bol ¿Quieres cambiar? No, no, da igual, ya me quedo Hasta el final Hola Eh, 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 eh ¿Qué hace, tío? No se, pero... Buena Cuatro de vida, yo no se como estoy resistiendo tanto, pero me están dando balas por todo lado Lo vi, lo vi, lo vi Rápido, porque queda poco tiempo Soy el paquete maestro de la vp, toma Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, man No he podido fallar esa, tío, no la he podido fallar, qué malo Una otra ciudad, una otra ciudad Eh, una B Hay uno en B, eh, está en coche seguramente Oh, qué pena Oh, qué pena No pasa nada, tío Dicen que está guay Si Drop me pistol, please, yellow Drop me pistol, please, yellow Drop me pistol, please, yellow I pushing short, go A Go A, I pushing short Me parece a mí que esto lo vamos a tener que arreglar nosotros otra vez, eh Básicamente Otra ronda de digger Espera, 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 espera Y yo sí sabía que lo estaba escuchando, es que sabía que... Nada, tío, no lo hace a todos, tío A ver si se la hacen, tío Pum A ver dónde ha entrado este Tengo la bomba Yo sabía que iba a pasar eso, es que estaba... Estaba completamente seguro No problema, men, let's win No problema Tengo a las garras mid to be Tengo a la bomba No me voy ¿No voy? Icon mid to be Pues si, mid to be compro esta Tal, como están jugando Es que tendríamos que entrar todas en medio, tío No hay una, pero nos metemos con la pistola y le hacemos fraca Es que te digo yo que no lo comemos ¿Qué hacen? Porque van para... Había uno escondido, tío No diría como la hemos leído Tampoco ha sido para tanto, solamente por tuyo, pero vamos Necesitamos ir, ven Si es que no 11-14, se nos va la partida, eh, pato Si, se nos está yendo la partida Yo todas las partidas que subo, duran un montón No lo entiendo Pero es que cada vez lo veo más lejos, eh Mira que nos falta una para buscar el empate, pero Está complicando, poquito a poco está complicando Pero es que esta gente, eh Yo ya voy en negativo Bueno, voy a centrar, venga, vamos a centrarnos Es que por larga no debíamos de ir ninguna Bien, 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 bien Vamos a mis B, ¿no? Yo creo que sí Me to be, guys Me to be Eso ha sido Eso ha sido muy fallo mío De AIM No de decisión Porque yo creo que Me lo podía haber comido perfectamente Vamos a poner una pato A ver si la lia Nah, esto está perdido, tío Esto va a acabar el 14 y 16 Buena pato ¡Qué buena pato! Vamos, hostia ¿Qué hace? ¿Y la bomba que hace allí? Vamos, asoma antes de que se me vaya al humo, hijo de puta Me parece que no ¿Qué ronda es esa, tío? No lo sé, tío, pero Mucha tela Si luchamos larga, estamos muy muertos rápido Wait for the bomb Venga, vamos a venirnos arriba Nos venimos arriba Yo ahora no sé por qué no estoy dando ninguna, tío Me ha llegado ya el punto de De cansancio mental Tío, tío, eres la triunfo A aguantar Amiguitos guiris Corre, 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 corre Nada Buena, buena, venga Es uno contra uno ¿Por qué tienen que darme ahora por culo con esto, tío? No lo he visto No quería decirte nada, pero yo sí lo había visto, tío Ay Ay, qué ceguito estoy No pasa nada, tío Venga, ahora sí, tío, por favor Tenemos que ganar esta Esta es la definitiva Si perdemos esta, ya se acabó Lo saben, ¿no? ¿Qué? I'm throwing the flashback No, 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 vente pa' aquí No, no, vente pa' aquí No, tío, es que ahora de repente meten Buena Bien 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 Puff Puff Tío, qué pesados son con las expulsiones, eh Qué pesados, tío Si no hay quien se centre Qué pesados son, tío Bueno, venga Vamos A terminar ya Esa ha sido buena, eh La que sí, gente Espectacular Qué, 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 qué ¿De dónde cae toda esa gente? Púbreme de corta, eh Sí, sí, sí Corta hasta cuierta Para mí, para mí que no va a amasar Mierda ¿Estás viendo alguno? No Hay uno en medio Tío, avanzaría larga Yo también Entra No Uh Buena Buena no ¿Dónde? En medio Tío ¿Ha visto esa? Ya Ya, te lo ha soltado y yo te lo presento Mucha tela, tío Yo es que El Te ve que este está más en el APK En serio, yo No es nada Yellow, please Please digle Yellow Yellow Please digle Take it No, my friend Take it AK Ah No, por un lado No, no, por un lado No, no, por un lado No, no, por un lado Ya le doy Yellow, yo digle No, no, por un lado Yellow, take it Take it Que es que No sé qué está hablando ahora, tío Ah, tú no te rayas No le hagas caso Hombre, es que me ha dado un AK Por una Digger Es como, vale Un cambio Hermoso Vale Pero ya que era un machete Venga, vamos a hacer Vamos a concentrarnos ya Muy bien Estamos bien Muy bien ¡Vamos! Buena Vale Vale ¿Qué? ¿Qué? Respado Venga Nos concentramos Vale CT, ¿no? Sí, creo que sí Yo veo aquí Lo mato, lo mato ciego Lo mato ciego Vale, calla, calla Short 20 20 de vida Vale Vale Nice Oh my Y al final queda cuarto Es que queda súper mal, tío Es la manera de tirar la partida Que tenía Vale, velo, cuarto En el grupo, cojones En la parte final Pero bueno, está mal, eh Teniendo en cuenta el cambio de resolución Y todas las cosas del mundo Mira el Dark Joder No le he dicho Que serían cuatro global así Si esta gente El global está barato, tío En dos dos, tío Muy raro Bueno, gente Pues espero que os haya gustado Nos dejamos Lo dejamos aquí Decidme si os ha gustado La nueva resolución Para ir acostumbrándome a ella Esta es la primera partida Que me he hecho en esta resolución O sea que, ojito No está mal el cambio No está nada mal Yo creo que ha ido bastante bien Y poco más, gente Espero que os haya gustado Un fuerte abrazo Y hasta pronto